Hola comentaros, yo soy Jordi y yo soy Bego Y hoy venimos con un vídeo de slime Un vídeo de slime chicos, pero no un vídeo de slime Hecho de cualquier manera Hoy, ¿cómo vamos a hacer este slime? Vamos a hacer un slime esposado ¿Seremos capaces? ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, pues ya lo tenemos todo preparado Aquí tenemos nuestro bowl El palito que se acaba de caer al suelo Pero lo tenemos Y los ingredientes Y sobre todo, lo más importante Esto Bego, las esposas Una cosa, yo para poder esposarnos Me voy a esposar la mano derecha Y ojo, que yo soy diestro Y yo la izquierda Pero para que sea igual de difícil La regla es, tenemos que coger Todos los ingredientes Y mover el slime con la mano esposada Entonces tú lo vas a tener más fácil No, porque yo te voy a hacer todo con esta Pero tú eres diestro Bueno sí, tú lo vas a tener un poco más complicado Ah, ves, ves, ves Bueno, son las reglas Por eso nos hemos cambiado de sitio Ah, porque yo siempre estoy en mi sitio Vale, pues eso Ah, ¿quién gana este reto Bego? El que más rápido haga el slime Y el que le quede mejor Vale, o sea Se mueve todo con la izquierda Se coge todo No, con la izquierda no Bueno, con la mano esposada Con la mano esposada Se menea el slime con la mano esposada Se cogen los ingredientes Y se vuelcan con la mano esposada Eso es La que queda libre solamente es para aguantar Ayudarnos un poco, ¿no? A su... Vale Todo con la esqu... Con la esposada Con la esposada El que termine gana antes Un punto Vale Y al que le quede más bonito O sea, mejor consistencia ¿No? Otro punto Otro punto O sea, que no quede duro Y que no quede... Eso es Bueno, bueno Va a ser un reto No hay tiempo, ¿no? No, no, no hay tiempo Ah, bueno, vale No hay tiempo No hay tiempo Entonces me lo curraré un poco Tú sabes Venga ¿Cómo que venga? Espósate Ay, Dios mío A ver A ver, a ver Espera esto cómo va Ahí ¡Ah! ¡Hala! Sí, sí Me lo he esposado muy fuerte Sí, yo también No pasa nada No pasa nada A ver, de cuidado Mira, ya se ha caído las llaves Oye, que luego a ver cómo abrimos esto No la pierdas A ver, espérate Espera, espera, espera Oye Comenzamos Venga ¿Ya? Sí A ver, espera Oye Pero no vale Es que Jordi tiene más fuerza Jordi ¿Qué? Yo no tengo fuerza No estoy haciendo nada Estoy haciendo mi slime Jordi ¿Qué? Jordi ¿Qué? Con la mano Con la mano El Jordi ya está haciendo trampas No, trampas no No, trampas sí Estás haciendo trampas Estaba con la toma Ya tiene todo el slime fuera O sea, toda la crema esa ¿Qué crema? Ay, el pegamento Como me pongo nerviosa Llama cola Ahora, tengo que apretar con esta Ah, no, no, no Porque tú, ¿eh? Sí, sí Hemos hecho la misma trampa A ver, trae pa' acá Trae pa' acá, hombre Estoy echando aún Jordi Jordi ¿Qué? Espera 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 Ven aquí ¡Hala! ¿Pero por qué me has echado rojo? Porque estoy echando Y si tú No Verás tú Ay, que me ha quedado lila Yo lo quería rojo Madre mía Estoy echando en el mío Me mueve Pues es lo que pasa No, no es lo que pasa, jolín Es lo que pasa A ver Hay que integrarlo bien, ¿eh? Sí, sí Porque el mío tiene dos colores Y ahora se ve así como ¡Ah! ¡Se me ha caído el palito! ¡Ah! ¡Merde, merde, merde! Yo este ya lo tengo aquí Muy bien Perfecto Ahora Espera Jordi, Jordi ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay, que no he echado purpurina! ¡Ay, yo tampoco! Aquí Purpurina ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Yo creo que esto ya me ha hecho más Y ahora otra vez el palo Mi palo está lleno de slime, ¿eh? Sí, el mío también ¡Madre mía! Así ¡Se me ha roto el palo! ¡Hadre de Dios! ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ni slime va a ir con palito incorporado ¡Dios! ¡Hadre de Dios! Y casi lo tengo Casi lo tengo A ver Espera, espera, espera Tengo que coger ingredientes ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Tira, vengo, vengo! ¡Tira, vengo, tira, vengo! ¡Dios mío! Esto es complicado Esto es complicado Y verás tú la esposa esta Como es de juguete Se nos va a romper ¿Sí? A ver A ver Esto ya está saliendo casi, ¿eh? Espera, 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 espera ¿Qué? Espera, espera, espera ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! Oye Mover con la izquierda es un coñazo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ya se ha roto! ¡Olo! Si antes lo digo ¡Oh! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto, chicos! Pero no pasa nada Seguimos, seguimos Vale, pero vamos a hacer una cosa ¿Qué? Hay que hacerlo todo Con la mano esposada que tenemos Yo ya lo estoy haciendo Yo ya lo estoy haciendo Vale, perfecto Yo ya lo estoy haciendo Eso no vale Los de ahora es derecha libre ¿Eh? Y la vego La vego Pues nada La vego Le den por saco a la vego, ¿no? Vale Sí, claro, vale Venga, vamos Contrarreloj Oye Además mi bol Es que me has dejado todo lo más difícil, ¿eh? La mano izquierda El bol más grande Que tengo que estar ahí dándole vueltas Míralo, míralo Se parecerá bonito, ¿no? Pues sí Me está quedando muy bonito Se parecerá bonito Hombre, sí, es muy bonito A ver Vamos a echarle ya esto Y esto ya Esto no Vamos a cogerlo con la punta Aquí Uy, qué bonito Qué bonito Mira, mira, mira Pues ya hemos ido removiendo Jolín Es que esto es complication Creo que este ya casi está, ¿eh? ¿Casi está? Sí Pero no está todavía Casi, casi Ay, mira, 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 no está, ¿eh? Le falta un poquito aquí y ya está Jordi Lo estás removiendo con las dos manos Estás perdiendo, ¿eh? Oye, lo estoy haciendo ahora No, es que lo tienes que hacer Hemos dicho, Jordi, que hay que hacerlo todo con las posadas Claro, con las posadas Las narices No, las narices no las con las posadas No, las narices no porque Porque lo estás haciendo, Jordi Eso no es así ¿Cómo que no? No, es que ya, mira, normal que acabes antes, ¿vale? Normal, ¿eh? Y normal que te quede consistencia buena Porque utiliza las dos manos Pero, ¿por qué te pones rabiosa? Mira Que no me pongo rabiosa Pero es que es verdad Si pones las narices no son para cumplirlas Es que de verdad Mirad, ya lo tengo acabado Sí, claro, ya lo tiene acabado Un punto No, yo también lo tengo acabado Un punto ¿Ah? No, yo lo tengo ya acabado No, yo también lo tengo acabado Mira, mira He dicho yo antes Sí, claro Tengo el punto para mí Sí, claro Ahora textura Vamos a ver la textura Pues entonces yo le voy a dar vuelta todavía Como he dicho, no había tiempo Pero que el que acababa antes tenía un punto Eso no vale Yo lo acabo antes A ver ¿Eh? Yo lo hago todo con la manita esta Yo también Que eso no vale Que Jordi ha meneado todo ¿Eh? Con una sola mano Claro Y el mío tiene aquí regalito Un expediente Mira Mira el paro Aquí Ay, encima cruje Mira, mira Oh Oh, oh Oh Ahora como saco yo esto Para echarle el líquido de lentillas Porque como no puedo A ver Desprende ¿Te queda mucho o qué? Pues me queda Jordi Me queda Me queda ¿Sabes? Porque yo no hago trampas Como tú No, ni yo No, que va A ver Esa la tienes tú Ay, la que estoy liando Es que no vale Claro Mira Jordi Que rápido acaba Eh, pero La vego solo está metiendo La mano que tiene que meter Y encima es la izquierda Solamente me lo voy a despegar ¿Eh? No lo voy a mover Solo que me lo quiero despegar Que si no No hay manera Ha quedado chulo Me ha quedado muy, muy, muy chulo El mío también Ha quedado muy chulo ¿Sabes? Pero si aún no se ha acabado Se puede hacer un poco tripas No es por nada Ah, pues si son tripas ¿El qué? ¿Lo tuyo? No, lo tuyo Oh, esto me aprieta Porque aún no está movido Como tiene que moverse Jolín Madre de Dios bendito Esto no se te pega Bueno ¿Ya? Espérate No, claro Jordi Yo lo estoy haciendo Como lo tengo que hacer En condiciones Para ganar el punto ¿Sabes? Tú, ese punto Ese punto que el Jordi ya dice que tiene Yo no se lo daría Pues yo sí Tú Pero yo no te lo daría Y ellos creo que tampoco Se lo vamos a preguntar Porque no vale Porque es que claro Yo miraré el trabajazo que llevo Con la mano esposada Pero yo le he utilizado las dos manos No, yo he hecho todo con el palito Y después No, y después Se ha puesto a hacer lo que hago yo Con lo que tendría que hacerlo Con la mano esposada Se ha puesto a hacerlo No lo has hecho con una ¿Esto es hacerlo con una? ¿Esto? Eso es lo que has hecho tú, amigo No, eso es ayudarme con la izquierda Como hemos dicho Que con la izquierda te ayudabas Te ayudas, te ayudas Te ayudas Despegarte el slime Por ejemplo Como he hecho yo Pero no menear el slime A ver ¿Qué tontería es esa? Bueno, mi slime, chicos Perfecto, eh Perfecto Me ha costado la vida Pero está perfecto Textura Mirad Está perfecto No voy a decir que no Está perfecto Además Tiene un color Tiene un color Lila Miradlo Mirad, mirad Mirad Qué color más bonito ¿Eh? Mirad Súper chulo Ha quedado así como un grosella Con unos brillantinos que se ven Súper bonito No ha quedado duro Ha quedado súper elástico Precioso Y con una sola mano Bueno, pues Mirad el mío de cerca Que tampoco está Nada, nada más Mirad Mirad Qué color Espectacular Con purpurina Y también es Purpurina que no se ve Sí, sí Purpurina que no se ve Sí, porque brilla 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 por el pegamento Pero no por la purpurina Mi purpurina se ve más que la tuya Pero el pegamento no Si es que se brilla Que tú no lo veas Que se brilla Es que se ve el brillo Vengo Que tú no lo veas No significa No es feo No es feo Pero el mío ha quedado Más bonito Hombre Hombre, por favor Por favor Por favor Por favor Para mí Este es Diez mil veces más bonito ¿Eh? Mira Mira que cambio de color El mío es muchísimo más Es precioso El mío pega que te caguis Con el otoño ¿Eh? Que te caguis Que te caguis La Bego también Por ejemplo Así que ganadora Indiscutible Bego Bueno O si pensáis que no ha sido así También lo podéis decir Yo he puesto un ejemplo Sí, sí Yo les he dicho Que si también piensas Que no es como Y si pensáis que Jordi es un tramposo También lo podéis poner También También lo podéis poner O si la Bego muy rabiosa También lo podéis poner Bueno, fin, chicos Pues hasta aquí Nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Momenteros Sliveros ¡Berenjeneros! ¡Pum!